Cinco personas murieron cuando un tren de carga se descarriló y cayó sobre una vivienda colindante con las vías en el municipio de Ecatepec, en el centro de México. Las autoridades locales detallaron que el accidente tuvo lugar a las 6.30 hora local. Tres de las víctimas eran menores y un pequeño de 12 años fue trasladado a un hospital con heridas. En el lugar se encuentra la Policía Municipal y Protección Civil del Gobierno de Ecatepec.